Le tengo una sorpresa muy especial a toda la familia Recocha y es que vamos a pasar nuestra canción por toda la ciudad en un carro baila. Les dije que se alistaran porque les tenía una sorpresa muy especial. Vean, están bailando de emoción. Yo sé que no se lo esperan. Ya habíamos llegado al sitio, era una gasolinería, estaban intrigados. Pero esperen, ¿y Maille? Ah, ahí está, despeinada y refufuñando. Y como la gran familia Recocha que somos hubieron inconvenientes antes de entonces, se los puse a esperar, pero para ellos no es problema, siguieron bailando. Y siguieron pasando cosas, ahora los formatos no coincidían con las pantallas. Tocó seguir Espera bailando. Por cierto, ellos hasta el momento no habían visto nada. Hasta que ya salió bien. Uno, dos, tres, ábranos. Conseguí lo que quería y era verlos impactados. No se las creían que ellos estaban ahí. Por cierto, pueden escuchar nuestra canción en YouTube como La Familia Recocha. Ahora modelemos. Obviamente teníamos que ir con el carro vaya por toda la ciudad para ver cómo reaccionaba la gente. Así que el team se preparó. Estábamos con gran parte del elenco para ver la reacción de la gente. Vean, Maille ya se enlocó. Y algunos tenían pena. Pero de pena se murió un burro en Cartagena, así que nos fuimos. Y mientras recorríamos la ciudad, así reaccionaron las personas. Como no tengo idea que decían, vamos a suponer. Wow, mira, esos son La Familia Recocha. ¿Los viste? Papi, papi, mira, ellos son los que salen en YouTube. Los voy a grabar para tener el recuerdito. Como que los he visto en algún lado. Pero hablando en serio, llamaba bastante la atención. Si viste lo linda que es Alexa. Mientras tanto, todos los demás iban gozando la cancioncita en el carro. Pues obvio, ya no la sabíamos. Yo grabando todo para no perderme nada. Ay, esos son La Familia Recocha. Hola. Pasamos por varios restaurantes y todos se detenían a vernos. Era evidente que se llamaba la atención. Mi pregunta para quienes miraban así. O estaban de malas o en serio no les caíamos bien. Ay, acá estaban ligando en el trabajo. Ay. Es poniendo infieles con La Familia Recocha. No se lo tomen en serio, yo estoy jugando. Hasta el primo de Recochita se quedó viendo el carro vaya. Ey, conmigo no te metas. Llamábamos la atención de todos los niños. Y me sorprendía que hasta de los adultos, medio litro de helado. Digo. Los quieres ver, los quieres conocer. Un aplauso a esa gente buena onda que nos regalaba una sonrisa. Y para los que no, por lo menos los entretuvimos. Los niños hermosos como siempre se encargaban de hacerles saber a los papás quienes éramos nosotros. Si tránsito pregunta, yo no tengo idea de quiénes son estos dos. Mientras tanto, seguimos cantando. Por cierto, déjenme en los comentarios cuál es su parte favorita. ¿Yo? Bien. Con salud. Gracias a Dios. Qué lindo fue ver a las familias compartiendo esta época tan bonita del año. Había mucha gente alegre que se le notaba el espíritu navideño. Ya sabe, no deje que nada ni nadie la arruine sus festividades. En este diciembre no permitas ningún Grinch. ¡Hola! Gracias a todos los que nos regalaron un minutico de su tiempo y se detuvieron de comer para ver esta canción. Te sorprenderás, no podrás parar con esta familia. Te sorprenderás. Obviamente también paramos a tomarnos foticos con ustedes. Ya que esta canción lo logramos gracias a ustedes. Por ustedes somos familia recocha. Esperamos que este 2024 nos sigan haciendo parte de sus vidas. Y perdonen a Maygate, ella es así. Ya que este año no alcanzó a cambiar. Esperemos para el otro. Hicimos una parada en Yo Amo Cucucha. Era momento de compartir más con ustedes. Lástima que los que iban en carro no podían tomarse la fotito. Pero un saludito. No importa la adversidad. Gracias a todos los que han reproducido y dejado tantos comentarios lindos en nuestra canción. Obviamente también a los que lo han compartido. Como ella misma lo dice, quisimos hacerlo para la familia y para nuestros fans. Cuando creé familia recocha, no dimensionaba hasta dónde íbamos a llegar. Les juro que no somos la familia perfecta. Pero eso nos hace familia. Ese es el mensaje. Amen a su familia, tanto como yo a la mía. Gracias a Taxi Ok, que fue quien nos colaboró en todo. Recochero los invitamos a descargar su aplicación y transportarse por todo Cúcuta con ellos. Ahí les dejamos la app para que la descarguen. Familia Recocha apoya a Taxi Ok. Lo hacemos con full cariño para todas las familias y para nuestros fans.